En general, vamos a irnos a Pablo, Pablo se formó en la Universidad de Ciencias, estamos hablando en Química, en su trayectoria más reciente, como en Barcelona, y bueno, estamos hablando en un laboratorio, es la primera vez que tenemos la familia que tenemos en la Universidad de Ciencias, en la Universidad de Ciencias, y en la Universidad de Ciencias, y en su trayectoria más reciente, como en Barcelona, yo entiendo que acá la mayoría de ustedes son matemáticos, ¿verdad? No, ahora después les voy a mostrar algunos trabajos, soy muy amigo de John Mado, que es el director del Instituto de Matemáticas de TIFN, o sea, soy muy amigo, de hecho estamos empezando con esos juegos en Suiza en el que viene, donde él se retira, así que mis primeras veces que me invitó al Departamento de Matemáticas, yo estuve con un cagazo a hablar ahí, Dios querido, y me hicieron preguntas, porque no pude contestar, y no entendí tampoco, pero estuvo bien, porque después no pude contestar, y no entendí tampoco, pero estuvo bien, porque después no pude contestar. Bueno, lo que les voy a contar hoy, yo trabajo en el área de la técnica teórica, y la biología computacional, en esa área hay muchas cosas que estuve haciendo en los últimos años, pero en particular, los últimos 7 años estuve trabajando en este tema de intentar simular y representar en 4D, o sea, 3D más el tiempo, genes, cromosomas y núcleos enteros. Con toda mi trayectoria, fue más trabajando con sistemas moleculares, con las líneas de los átomos, empecé a abstraerme un poco con los años, y a tratar sistemas más relevantes desde el punto de vista biológico, más grandes. Y la idea es, bueno, no es reinventar la rueda, sino que la idea es seguir paradigmas que ya existían en el pasado, y tratar de ver si se cumplen a otras escalas espaciales. En particular, si ustedes toman, por ejemplo, el ciovillo de lana, como un material polímero cualquiera, puede ser polímero una proteína, hay un paradigma bastante bien establecido, de hecho, hay premios nobles sobre eso, o es el nombre del poder, no me acuerdo, pero no importa. El paradigma establecido es que, de alguna manera, el folding, o sea, el plegamiento que agarra este polímero, va a ser específico y va a determinar la función. O sea, que hay una relación directa entre la estructura 3D que un polímero puede adoptar, y la función que va a tener. Es un paradigma muy bien establecido en el mundo polímero. Pero si uno empieza a, al otro lado, si uno quiere abstraerse, si uno quiere abstraerse y salir del detalle molecular e ir a otras escalas, uno podría pensar también que el folding que tienen los genes determinados dentro de un núcleo, puede también estar determinado dentro de la función que tiene ese genio. Si va a estar activo, si va a estar activo, si va a estar activo. Es un poco el paradigma que venimos siguiendo, tratando de, entonces, ver si la estructura que adopta la materia tiene, en este caso, una relación con su función. Y, obviamente, que la respuesta es que sí. Hay muchísimos artículos, yo les traigo algunos. Acá, por ejemplo, esto va a dar unos bolímeros aplicados, que yo, obviamente, no voy a explicar de qué se trata, pero son estructuras 3D que se dan en el núcleo, y cómo están relacionadas con la enfermedad. Acá hablan de los procesos de cromatina, que es la fibra de ADN, que almacena la información de los genes, está relacionada con la estructura con efectos patogénicos, acá lo mismo, estas son dos proteínas que orquestan justamente la estructura 3D, y acá, bueno, ven cómo esas dos proteínas son fundamentales para la dinámica 4D, los hemózomas de levadura al lado del ciclo celular. Acá ven otra reorganización de la estructura de la cromatina, cuando hay una círula madre de sin inferencia. Bueno, el pilete es un premio bastante reciente de 2020, donde se sabe que ya no estamos hablando de evocaciones en un gen, o de cambios en la capa genética, o estamos hablando de cambios en la estructura 3D de la cromatina, o sea, solo cambiando la estructura 3D de la cromatina se pueden crear problemas de orden de la información, de su lectura, y por lo tanto se va a hacer un problema. O sea, que no es solo un tema, me dije, de cambio del código en sí, sino cómo está almacenado también puede generar problemas y enfermedades. Por lo cual, sí, bueno, hay una relación entre lo que es el holding, ese material genético de un núcleo, y la función que puede cumplir. El problema que tenemos cuando nos enfrentamos al ADN, que es el material genético por excelencia, para que nos ponga información, a menos que sea un virus que no es COVID, que ya saben bastante, es un problema de los dedos gordos o desacostumbrado a esto. Ah, bueno. El problema que tenemos es que nos enfrentamos, y nosotros tomamos las 3.000 millones de letras que hay en el núcleo agusto, y las podemos hacer sin lineal, tenemos un objeto enorme. Por lo cual, de pique, si queremos trabajar con un núcleo pero, tenemos que trabajar con un objeto de 2.000. Así es básicamente lo que es. Ahora, si queremos mirar, por ejemplo, la dinámica de dos pares de base de timina, que son, por ejemplo, cuando toman sol, y hay rayos UV, y se genera daño en el ADN, el daño que se genera es que dos timinas consecutivas forman un reláceo de ADN. Entonces, para estudiar qué tipo de procesos, que también ocurren sin extrañamente con todos los procesos de transformación del ADN, ahora les voy a contar un poco más, sobre las escalas temporales, que tienen que, fíjense, hay más o menos 10 órdenes de magnitud entre una escala y la otra, y es como un tipo de material. Eso es en el tiempo, en el espacio, en el tiempo pasa exactamente lo mismo. Si uno quiere probar con el crecimiento del ADN, necesita esperar meses o años. Si quiere ver el ciclo celular, serán minutos o horas. Si quiere ver el respiración del ADN, que es la estructura irreversible de los clases hidrógenos de gas y frígidos, que se dan por las situaciones térmicas, las temperaturas que hay en el ambiente. Esto se llama breathing, ocurre en los milisegundos. Hay fenómenos de transporte molecular a la luz del ADN, que es un alambre, en el cual uno le puede sacar una carga, y lo que se transporta es un agujero de carga a la luz del ADN, es un mecanismo de reparación. Bueno, esos mecanismos, ocurren en la escala de uno de los efectos y efectos de uno. Por lo cual, acá, entre las escalas, la parte temporal es mucho peor que en más o menos de cinco escalas de órdenes de magnitud en una fin de edad. La información genética también no es solo una cuestión de los eventos que ocurren, sino cómo está realizada esa información, también está realizada, van a decir, hay varios niveles de la organización, partiendo de lo que es los cromosomas, que es la imagen más típica que tenemos, y cómo se puede ir descortenzando. Ahora les voy a contar, básicamente, hay cinco niveles que van a ser de funcionales en el genoma, partiendo del ADN, a nivel molecular, los nucleosomas, que es el primer nivel de compactación, del ADN, y con las pilas cada vez más o menos, hasta llegar a lo que tenemos con el usado de un núcleo. Recuerden eso, tenemos que mezclar dos metros de material genético dentro de un núcleo, que es realmente el humano, es 0,6 litros. Tiene que caber todo ahí adentro, y no solo tiene que caber, sino que tenemos que poder moverlo, cuando querramos, cualquier parte de este código tiene que estar accesible a placer. Por lo cual es una ingeniería de apasionamiento y de la información mental. Para poder analizar esos, yo les comentaba, hay cinco niveles de organización, destinando a los siguientes habitaciones, que se llaman territorios cromosomales, los cromosomas no están todos entregarados en una paréntesis adentro de un plato, sino que ocupan territorios bien determinados o adentro del núcleo, y de hecho tienen, hay mucho más interacciones intratromosómicas e interpromosómicas, ahora vamos a hablar sobre eso. Esos cromosomas se separan en compartimientos A y B, compartimientos activos y no activos, esos compartimientos A y B, a su vez están formados por dominios asociados topológicamente, que son lugares de núcleo donde se concentran ciertas partes de proteínas en común caldo particular y se generan de hecho separaciones de fase líquido-líquido y eso permite que ciertas partes de nuestro código genético se estén transcribiendo y otras estén apagadas. Esto, bueno, estos dominios funcionan topológicamente, pero uno puede ir a mirar estos loops, de hecho estos dominios están formados por loops, estos loops que están acá, y estos loops, si le seguimos bajando, nos aceptamos a los átomos, están formados por lo que llamamos núcleosomclaches, o sea, niditos de nucleosomas, que el nucleosoma, como les decía, es la unidad de compactación. Acá tienen, por cada nucleosoma, tiene 147 pares de base a 50 y eso permite generar la compactación. Así que, cinco niveles de compactación, ahora voy a volver a sobre esto, igual de todos modos, pero la transparencia es para decirles que se han desarrollado varios métodos a lo largo de estos años para tratar de entender y poder ver cada uno de los niveles de ampliación. Por supuesto, y cuando están a niveles de núcleo, por excelencia, estamos hablando de técnicas de microscopía, de microscopía óptica, de hecho, ahora les voy a contar cómo hacemos para ver el límite de la luz para poder ir más allá, es una super resolución. Pero y cuando, cuanto más abajo van, los métodos que van primando son métodos del tipo de secuenciación masiva, donde ustedes lo que hacen es crosslinkear alguna de las partes de interés que quieren mirar, digerir y hacer secuenciación y poder identificar dónde tienen las marcas que están buscando. Ahora les voy a contar también un punto de esa. Bien. Entonces, el gran desafío acá que hay justamente es que, bueno, hay muy poca interacción entre cada una de estas capas. Hay muy poca información, muy poca comunicación desde estas capas. Generalmente, los métodos son capaces de tratar, de hecho, acá la tabla está bastante bien porque muestra el límite de cada una de estas biografías para ir a ver a cada uno de estos piezas. Entonces, lo que estuvimos haciendo durante estos últimos siete años, y van a ver por qué digo exactamente siete años, cuando tuvimos el final de la presentación de la presentación, fue tratar de armar una máquina de biología integral, de la capacidad, integrar muchos de estos datos experimentales con nuestros gobiernos teóricos todos juntos. Y eso es lo que llamamos Mios, en este momento estamos hablando de Mios 2.0, Mios es eso, es una máquina de biología integrativa que permite estudiar genes, cromosomas, 3D, 4D, y básicamente lo que come Mios es información experimental del tipo de high C, ahora les voy a contar qué es esto, estos son mapas de contacto de cromosomas, se determinan experimentalmente, entonces ustedes pueden, acá están por ejemplo todos los cromosomas en los dos ejes, esto es una automotriz, solo un triángulo y después es simétrico, bueno y acá pueden ver la coloración que es la cantidad de veces que esos cromosomas estuvieron en contacto a lo largo del tiempo y eso se puede transformar después en clases y hacer cosas bonitas que les voy a mostrar de los cromosomas. Lo otro que se puede usar e integrar en nuestra máquina es información de microscopía óptica, ya sea microscopía óptica convencional o microscopía óptica de alta resolución, ahora les voy a contar de su resolución de este tema de lo que es y bueno, hay otro tipo de experimentos de tipo de gestión que permiten esto que ven acá que parece muy sucesosamente la humanidad de Cataluña o de Progreso, en realidad lo que tienen acá es que tienen alineado esos cromosomas a lo largo de ciertas secuencias en particular no importa, pero estas franjas son alta probabilidad de encontrar los cromosomas. Ven que los cromosomas tienen cierto patrón por lo menos alrededor de los telés y este patrón repetitivo y periódico. Bueno, este tipo de experimentos les permite justamente determinar dónde en la secuencia están apareciendo los cromosomas que son esas primeras unidades de compartición de la cromosoma. Pero esto no solo come información experimental sino que come modelos teóricos modelos teóricos a nivel de cromosomas donde podemos cada una de las partículas de mi modelo van a por ejemplo representar una cantidad de información genética que es un COVID para el vacío que nos ayuda bastante en este caso y eso es lo que nos da un modelo de grano de hueso. También tenemos modelos un poquito más finos donde estas primeras presentan los cromosomas y esto que tienen la talla es directamente de la DNA que es un modelo con más resolución que es un modelo de cromatina y MIOS también tiene la posibilidad de hacer TOCIN de cromosomas entonces ustedes tienen ustedes hacen su simulación y el código de cromosomas y tienen información para todos los cromosomas de su bicho pueden usar MIOS para hacer TOCIN de cromosomas y tener muchos enteros así que bueno MIOS come todo esto y el CUP entonces con formación 3D, 4D de genes y es un poco lo que les voy a mostrar les voy a mostrar un poco la parte de la lógica y algunos resultados que tienen entonces les voy a mostrar eso información a nivel de los genes a nivel de los genes estamos hablando de unos copos de cromosomas entre 10 a 100 de cromosomas después cromosomas acá estamos hablando de millones de paredes y finalmente les voy a mostrar algunos resultados que tengo con muchos de los genes elevados y los dos tipos de experimentos que hicimos para probar MIOS en humanos lo que hicimos fue trabajar con células madres y diferenciarlas y entonces seguimos algunos genes de interés unos que sabemos que siempre estaban prendidos acá y siempre están prendidos acá que son genes constructivos y otros genes que sabíamos que en este proceso se tenían que apagar y entonces la idea fue bueno podemos seguir con nuestro método de microscopía porque acá desarrollamos metodología que no existía ahora les voy a contar pero bueno podemos poner en nuestro método de microscopía seguir este fenómeno de si un gen se apaga se tendría que por ejemplo compactar sabemos que hay zonas de esos genes que se tienen que alejar hay cosas que están en el terreno de las hipótesis que hay ciertas evidencias pero son difíciles de ver realmente en 3D entonces tratamos de ver si esta hipótesis funcionaba si la podíamos realmente visualizar y para eso diseñamos sondas y pintamos diferentemente el ADN y también repintamos los nucleos homocerones de contacto y después con levadura lo que hicimos fue que la levadura es un bicho súper interesante es un modelo precioso para hacer cosas metodológicas pero para la capa epigenética que es esta capa de información que está por arriba del código genético la levadura se comporta un poco diferente al hombre de hecho por ejemplo no tiene la posibilidad de hacer 5 metodologías que están por excelencia en el mamífero bueno la levadura no tiene esa capacidad entonces lo que hicimos fue ingenuizar levaduras y meterles la capacidad de poder metilar su ADN porque la idea fue tratar de ver cuál era entonces el efecto intrínseco de metilar el ADN en la estructura que se ve que no lo que hay cuando uno mete a preco eso ¿qué es lo que pasa? genera un cambio importante estamos hablando de un grupo de filo de una estructura de cuatro átomos en una cosa que son millones de átomos y sin embargo tienen un cambio sustancial así que empiezo por mostrarles a nivel de los cromosomas que podemos hacer con también las misiones de panel de base entonces les voy a mostrar cómo podemos integrar este tipo de técnica de High Seeker y esto de microscopía de alta resolución para obtener entonces cromosomas en este caso de fuerza de humano la idea que está atrás dentro de la técnica que usamos que se llama Storm Microscopy el gran problema con la microscopía óptica que tiene el link de la luna entonces está en el orden de 200% bueno entonces lo que se hace son unas técnicas una técnica en la cual se estimula de forma intermitente esa muestra entonces se obtienen cada una de esas morófonos que uno hizo para pintar su ADN o para pintar las nucleosomas se van a prender y apagar un número de tiempos de veces y bueno haciendo alguna tricuela informática para remover los movimientos romeales y el tipo de cosas que tienen que ver con la generación de trabajo y las situaciones térmicas uno puede ir haciendo colectas de las localizaciones igual hay que ver esta imagen que sería la imagen sin procesar digamos por Storm Microscopy donde bueno la resolución uno puede ver que está en la TREFN uno puede obtener este tipo de reconstrucción donde entonces uno vence la resolución de la luz y puede ir de hecho a 20 años y eso es un poco esto es también parte de desarrollos que están adentro de la luz entonces para contarles un ejemplo trabajamos con el Comisoma 2 estos son dos genes que son constructivos quiere decir que no importa si es una célula madre o es una célula diferenciada siempre están prendidos porque son los genes de la glucólicis que las necesitan siempre y estos de acá solo están prendidos cuando es una célula madre porque son los genes que permiten mantener el estado puro y potencial con una célula sin inferencia estos siempre se van y bueno los dos están en el mismo cromosoma 2 y están más o menos con 3 millones de pared bases y dijimos que es un sistema interesante para tener algo que siempre está prendido y a lo que se va a pagar tenemos control positivo y negativo lo que hicimos fue pintar entonces diseñamos unas probes con un orgófono para pintar los dos genes con dos colores diferentes este es el tipo de imagen que tenemos acá están los dos acá está el GAP-VH y acá está el nano y acá por supuesto que se sacan muchas fotos y se pueden tener un tipo de medidas y se pueden hacer distribuciones y se pueden tener instancias ya no en pares de bases sino en distancias micrófonos no, sí, 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 exacto si vos sacás igual la foto yo ahora no me acuerdo pero son varias horas que están sacando para una hora o sea que estos en varios días van tomando muchos fotos puede ser que sean generalmente están sacando fotos de distintas células un plato en un montón de células y vas a ver la persona que va operando un día de una de otra porque además tiene que encontrar que los dos genes de interés tienen un mismo plano esto el microcoso te permite sacar como una ahora me voy a decir te permite sacar como una capa de la celda no ves todo el volumen entonces es nada tiene que además elegir claro tiene más que elegir dónde encuentra los dos genes y de hecho eso es uno de los grandes problemas que tienen porque las visiones ahora se dan cuenta que es una buena expresión de esta posición de los genes en un 2D y con lo cual si está así puede dar la sensación de que ese gene está muy compacto si todas las fotos que están acá están así y si todas las fotos que están acá están así la posición la persona es un montón de problemas lo que hacen para decir esas cosas también las conocen hacen boronoy que es en ellos que están en la superficie y dicen ah esto está más por parte esto está más abierto pero siempre sacan muchas fotos para decir no decir bueno la vimos siempre en una misma orientación pero muchas fotos son 30 40 60 fotos porque siempre queda esa esa ¿y otra dirección? sí bueno es que lo que pasa es que van a tomar otra célula y otra célula y eso tienen claro asumen que es otra no lo pueden saber así en serio es manual eso sí también también hicimos pintamos el ADN en sí con esas fotos pero también pintamos los nucleosomas para saber dónde estaban funcionados en el espacio y eso lo hicimos con una técnica de salud en los anticuerpos en los microróferos bueno y se pintan las colas de aceitonas este núcleo de proteínas llamamos aceitonas tienen unas colas que salen para afuera generalmente se hacen un anticuerpo contra eso y cuando van a mirar pintan todos los nucleosomas en el núcleo miran el núcleo muy lejos tiene este tipo de imágenes y parece que hay nucleosomas por todos lados porque se acercan bueno ven que hay bastante espacio negro también se ve todas estas manchitas de acá son nucleosomas por supuesto que atrás de estas manchitas que son varias localizaciones de microscopio hay varios nucleosomas el microscopio permite correr unos algoritmos de plástrofes que igualizan digamos las localizaciones y haciendo estándares de laboratorio ustedes agarran una fibra que saben que tienen cuatro nucleosomas entonces la ponen miran cuántas localizaciones da eso y pueden entonces después tener una curva para saber atrás de cada una de estas manchitas más o menos cuántas de las manchitas el problema acá es muy trampiante es el tipo de información que esto tiene esto es el centro digamos de cada clúster de localización abajo de esto pueden haber uno, dos, veinte, treinta de las manchitas que están al mismo tiempo iluminándose y formando estas manchitas y uno de los grandes problemas que tenemos acá también es que los experimentales tienen esto pero ellos no saben cómo corre la fibra no saben si la fibra corre así y después viene para acá o empieza por acá se va del plano vuelve por acá y sube pero no tienen la menor idea de la comunidad es esto pero no tienen la menor idea de cómo se conectan estas y acá nosotros también dijimos a este nivel también podríamos dar una pregunta les cuento un poquito del haisi así no es totalmente chino básico para utilizar les decía varios niveles de organización territorios zonas compartimientos dominios asociados todos estos niveles hay una técnica por exigencia que también en 2009 y siempre que doy esta charla les digo a mi audiencia que anoten este nombre y cuando van en premio Nobel se acuerdan este señor desarrolló una técnica que es brillante que es una técnica que permite como les decía obtener no voy a extender la técnica pero permite calcular frecuencia de contacto entre material que ven en este caso lo que les muestro por ejemplo es humano a través de los 33 cromosomas humanos los contactos normalizados pueden ver que primero lo que les decía es que existen territorios cromosomas los cromosomas primero interactúan entre sí bien fuertemente no, no, no esto es el cromosoma uno entero dos entero arriba pero arriba es el cromosoma metido todo con la misma no esto es lo mismo el cromosoma uno dos tres cuatro es lo mismo con el cromosoma viene a una interacción por eso es su forma de cocinar esto entonces acá lo que está diciendo esto es que el cromosoma uno interacciona mucho más con el cromosoma uno que con cualquier otro nosotros lo mismo el dos eso es prácticamente lo que les da lugar entonces a esos territorios cromosomas pero estoy con este es lo que lo que lo que lo que no no esas líneas blancas no esas líneas blancas es que a veces no se puede mapear bien pero vos haces la digestión en esta técnica y a veces cuando la información es muy repetitiva con secuencias muy repetitivas tenés varias iguales y no sabés dónde y ahí quedan lugares sin información los centrómenos están también porque aparecen como puntos súper fuertes periódicamente centrómenos como el centro del cromosoma y se sabe que los centrómenos están todos juntos en el espacio en una zona particular que se llama nucleolo entonces esos como están todos juntos en el espacio tienen alta probabilidad de contacto y entonces es como mancha fuerte entre los cromosomas pero pueden bajar un poco más y mirar un cromosoma particular y van a tener lo mismo van a ver que hay compartimientos donde hay mucha interacción y donde hay cero interacción y estos son justamente los compartimientos ahí ahí hace el largo el cromosoma 14 pero pueden bajar un poco más y mirar un pedazo de un cromosoma y van a ver que se van a empezar a formar estos dominios asociados topológicamente que están combinados con un montón de ese jugo de proteínas que yo les decía que permite que cierta parte de la cromatina de nuestro ADN esté activo yo si quiero que esa parte esté activo lo que conviene es que toda la maquinaria de lectura preparación y todo desde ahí entonces se generan separaciones de fase líquido líquido y se forman estos dominios naturales donde hay algoritmos que les permite aclarar las frecuencias donde que hicimos nosotros elaboramos nuestro cromosoma 12 que está acá acá está el GAPDH acá está NALO que son genes de reportes que teníamos hicimos el HALSI se generaron estos estos fueron los que obtuvimos hay una especie de gran dominio topológico acá formado estos cuatro más pequeños y acá hay un dominio más difuso que tiene contactos laterales yo les juro que simitan esto suficientemente de tiempo empiezan a ver estructuras o sea acá lo que hay por ejemplo es interacción lateral entre dos dominios pero tienen que mirar este mapa de HALSI se pueden hacer varias resoluciones acá cada uno de los píxeles equivale a 5KB por 5.000 paredes de bases contra 5.000 paredes ¿está bien? es un pedacito nada más exacto un pedacito contra el mismo paredes contra el mismo paredes sí pero generalmente bueno usamos células utilizadas en un extraño particular es un particular porque hay alguna célula que pase esa pero sí hay digamos que igual estamos desacando exacto entonces bueno esto sí no sí 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 claro yo tengo una intensidad pero esto también son de billones de entonces creo que son más o menos de los movimientos estás analizando 30 billones de células exacto y esta es la visión promedio esta es la visión promedio justamente del mapa de contacto que está hecho por una población hoy en día hace 2 o 3 años ya se hace high single sea en high single la high single una sola célula solo que claro las señales son tan bajas ahora no hay una discusión de hecho bien interesante pero es para ustedes entonces acá como era cada píxel en la 5KB bueno vamos a armar una fibra con cada píxel 5KB las conexiones de cada píxel va a ser muy fuerte para mantener la interacción entre el tramosoma y cómo vamos a hacer para transformar estas frecuencias contacto de frecuencia en distancia y bueno usamos esa hipótesis bien básica que dice que si una cosa está más frecuentemente en contacto en 3D es porque está más alta en distancia y entonces uno puede con esa idea generar resortes entre las partículas que no son consecutivas generar resortes que van a respetar este mapa de y esto se llama una simulación dirigida por datos experimentales que se hace mucho en el año entonces ¿qué tipo de potencial tenemos en este modelo? tenemos dos tipos de potencial tenemos un potencial de Lennard Jones y básicamente lo que les pide es que esas esas esferas se puedan interpeletar unas de otras en esferas que no se pueden tienen ciertos radios que se pueden acercar y escuchar lo que no y después tienen los resortes estos rojos que son los que se derivan del mapa que son los más importantes usamos este tipo de potencial que es más que es el parábola que si las dos partículas están a la distancia experimental estada por el mapa la constante del resorte es cero y si yo me alejo de esa zona primero tiro de forma armónica y después yo empiezo a tirar de forma lineal con un espíritu y se ver a su posición que tiene que estar ¿está bien? así es como transformamos esto es lo que se queda cuando miran los contactos de las sustancias 3D que es el tipo de función que encuentran y para la constante de esfuerzo lo que hicimos fue aplicarlas de esta manera o sea que cuanto más lejos están dos partículas más fuertes que lo teníamos de ellas cuanto más cerca están menos fuertes que lo teníamos de ellas esto es para que el polvo se abra aquí como aquí ¿está tratando de una reconstrucción espacial o de la agua? espacial cuando miran esto en 3D de hecho de ese mapa de Hi-C hay 21.000 contactos 21.000 resortes nos quedamos con 11.000 porque todos estaban bajos y ya nos sacamos y estos son los 11.000 resortes que no tenemos puestos ahí pero tienen que pensar que estos solo están prendidos si estoy fuera de la distancia de individuo y no están apagados esta es la matriz entonces de Hi-C original y esta es la matriz de distancia reconstruida con el algoritmo de BIOS y lo que hacemos es una simulación que se llama un anil es decir que calentamos la muestra para que pierda información general desde la influencia y la memoria digamos y calentamos para que se desordene y después esperamos un tiempo y después de equilibraciones estamos a guardar acá lo que tiene son el número de violaciones al mapa experimental ven que al principio baja muchísimo cuando subo la temperatura la disminulación vuelven a haber muchas violaciones del mapa experimental pero en un momento claramente se estabiliza y esto luce así si y luce así mira ahí se está condensando primero se condensan los dominios donde hay más interacciones intracromosómicas y después se va a condensar en el reto donde tienen acá en verde es el gen con los colores representan 5 prima 3 prima y ahora que ya está corteado lo que están viendo es como la flexibilidad interna que tiene ese pedazo de poder pero les tengo muchas perjuditas para ustedes así que déjenme avanzar porque tengo unas más lindas ahora mismo cuando tenemos este encendio que es muy mal visto del área pero que lo voy a decir por todas las palabras hacemos cherry pílina Agarramos toda esa bolsa de adentro de conformaciones y decimos, ¿cuál es la mejor de todo esto? Ah, yo quiero la mejor. Y agarramos la mejor. La mejor estructura cumplió con 41% de las descripciones de mapas comunitarias. Una estructura con 41%. Es un mapa promedio formado por 30 millones de estudiantes. Es bastante importante. Después nos quedamos con la segunda mejor, la tercera mejor, la cuarta mejor, hasta llegar con un ensayo que tiene unas 30.000 estructuras que cumplen con 80.000% del mapa experimental promedio del cáncer. Cuando ustedes superponen todas estas estructuras, las 20.000 estructuras, porque tienen este PAS del cromosoma, acá tiene el WS, acá está el nano y estela, y bueno, pueden ver un poco todas las estructuras que les enseñan la otra, pero eso va a tener que mostrar algo. Entonces, de hecho, por supuesto, les pudo hacer igual que hacían los experimentales, ahora tengo los dos L, puedo comparar cómo me dan las distancias con las teóricas, está muy bien. No, esta comparación entre esto y esto. Bueno, por supuesto que puedo reconstruir mi mapa de I-SIM, acá hicimos la reconstrucción, el coeficiente de Pearson, punto a punto, el punto de 35. Y si ustedes entonces agarran ahora el assemble de estructuras, ya no así peladas de la simulación, sino seleccionadas, las más representativas y las mejores, las que mejor reconstruyen mi mapa experimental, los que tienen, esto que está acá, que es la estructura del cromosoma de I-SIM humano, ustedes la ven, acá tiene la piel, acá tiene la piel, acá tiene la piel, ven que acá hay una parte blanca, tiene una zona no determinada, es este luz que se mueve mucho, que yo acá no sé qué hay que poner, porque yo creo que hay un problema fundamental. Y después tiene esta punta azul que se mueve mucho, que es esta parte de acá que se mueve como tirada, después se mueve uno, dos, tres, cuatro dominios bastante armadistas, que son uno, dos, tres, cuatro dominios que están acá, la interacción lateral de los pies o brazos que están acá, es esta interacción que hay entre esta parte y esta parte, bueno, todo eso se empieza a poder visualizar con un poquito de práctica. La línea blanca es que, claro, justo la línea blanca me quedó en luz blanco justo, y es esa parte indeterminada, yo no tengo como decir que no sé qué resorte, esto se mueve libremente. Una vez que uno tiene esas emisiones promedio, puede empezar a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, medir distancias entre genes que en el microscopio no toman el fin, porque la resumen está demasiado cerca, por ejemplo, nanóquistela, que están muy cerquitas, no hay microscopio que también se han mirado. Pero ahora, como tenemos un modelo, que sabemos que es un seriéndolo de experimentales, no solo de estiloblasto, de células diferenciadas, sino de células madre, porque tenemos los bosos y taninos, bueno, pueden empezar a ver además cosas. ¿Qué pasa con la tomatina? Por ejemplo, en el estadio de los blastos, en estos papeles que están apagados, eso está todo condensado, con la célula madre, toda la parte de esta, se abre, pueden mirarlo así de forma promedio, pueden mirar esta mejor estructura, por ejemplo, este U-Shane, que está en el fibroblasto, donde estos dos seres están apagados, y están mirando como un espacio nuclear diferente, cuando pasó la célula madre, que estos dos seres tienen que activarse, ahora minan en un mismo compartimiento, están mirando los dos para el mismo lugar, están adentro de un mismo dominio asociado topológicamente, que también se tiene que usar un espacio nuclear. Bueno, y además de que este U-Shane, este brazo que compactaba esta parte de la información que está, ahora está totalmente nido. Podemos recuperar justamente esas hipótesis, ahora con la información de 3D, estos seres humanos en el fondo negro, pero, por supuesto, que cuando tienen dos estaditos, por ejemplo, dos células diferentes, pueden empezar a hacer comparaciones, entre ambas, pueden hacer comparaciones de trajes de hilo, o sea, de compartición, pueden mirar compartición global, compartición local, pueden hacer pasar por acá, arriba de esto, una molécula de agua, y calcular por el centro de la mente, pueden hacer pasar por acá, factores de transición, agarran un probe, lo pasan por arriba del superficie, y pueden determinar zonas, donde es más probable que empiece un sitio, todo por el computador. Pueden integrar esa información, esa información hipoginética, que ya está disponible en base de datos, que hay por todos lados, en el montón de esta información, y puedes ir a corroborar, por ejemplo, si me estaría dos particulares, que no importa, es compleja la gráfica, pero el azul es fibroblastos, y lo otro es PENCEN, y acá se miran de distintas marcas hipoginéticas, y encontramos que ciertas de ellas, estaban enriquecidas en ciertos labios, en este rojo hasta acá, en este rojo hasta acá. Bueno, estas marcas hipoginéticas, son justamente marcas de apertura de cromatina, cuando un gen está activo, ya está recortado en la literatura, nosotros nosotros, ahora podemos ver, realmente, y ver cómo se puede ir a la misma forma. Es un informativo, y es un informativo, y es un informativo, y van perfectamente, en el nombre de los pacificadores. Pero nosotros, además de esa información, promedio, nosotros medimos, en varias células, estas chicas, las de Barcelona, que tienen las fotos, midieron varias distancias, para hacer esas, esas disfunciones, distancias entre genes, midieron varias células. Pero nosotros tenemos, la exposición de esos genes, que los quitamos del color, ¿se acuerdan? Y tenemos también los nucleosomas, que los teníamos todos ubicados, habíamos ubicado, una pan, la zona 3, la habíamos quitado. O sea que tenemos este tipo de map, de hecho, en cartas experimentadas. Cada uno de los puntitos acá, son localizaciones de nucleosomas, y acá tienen los dos genes, que en la célula 1, estaban a 510. Lo que hicimos nosotros, dijimos, bueno, vamos a fijar los genes, en nuestro modelo a 510, vamos a repetir nuestra simulación, y vamos a hacer, una vez que tenemos, nuestro ensemble, de estructuras, que son compatibles, con la célula 1, vamos a ver, así podemos hacer unos armonismos, de shifting, en 3D, para ver, cómo encaja, nuestra fibra, con las localizaciones, de la célula 1. Hicimos eso, para la célula 1, hacemos eso, para la célula 2, esta célula 2, por ejemplo, lo que ven, está en nuestra distancia, está en nuestra distancia, hay menos, menos, son, aparece, o menos, están menos pintadas, en ese plano particular, hacemos lo mismo, fijamos esta distancia, hacemos nuestra simulación, guiada por el mapa, ahí sí, con un dato más, nuevo, que es el dato que viene, dentro de la propia distancia, generamos nuestro ensemble, y que, trabajamos con la parte, de algoritmos, de picking, que tienen míos, para ver, cómo encajamos, entonces, esa fibra, con, los nucleosomes, para eso, lo que vamos a hacer, es que vamos a mirar, una vejecita, que está por acá, cerca, cerca de estas dos, que tienen interés, porque nos interesa, que pasa con los nucleosomes, nos vamos a centrar, en esta zona de acá, y, cuando hacen los pittings, eso tienen este tipo de pittings, entonces, acá les estoy mostrando, la mejor estructura, para filoblastos, y la mejor estructura, para StenCell, del mismo, cromosoma, con los mismos genes, por acá está el artikel, 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 entonces, este es el plano del microscopio, los puntitos, estos naranjas que ven, son las localizaciones, de los estomas, que tienen el microscopio, y acá obtenemos, entonces, esta estructura única, cumple, con 42% del mapa, de interacción, de Spice, y con 54% de la interacción, y acá estamos integrando, tres técnicas, vamos integrando, el FALSI, que es una técnica, de geográfica, de genome-wide, estamos integrando, microscopía óptica, de alta reproducción, y de baja reproducción, porque estamos incluyendo, la distancia entre los genes, y además, las localizaciones, de cada uno de los genes, y, por supuesto, el modelo de emoción. Bueno, entonces, esto les permite, justamente ver, que, esto es un objeto 3D, no, yo si lo puedo pasar, ya que hay que andar, y, yo, lo voy a inspirar, ojo, ven como, entonces, la fibra, entra, en el plano del microscopio, va por abajo, estas cosas que no ven, o sea, que podemos recuperarla, con la extinidad, en tres dimensiones, que ellos, no podían impedir, en dos. Como tenemos información, para todas esas células, que me pidieron, 60, 25, 35, el otro, uno puede reconstruir, hacer, ese trabajo, que le mostré, para hacer, los lagunas, y los lagunas, y los lagunas, para todas las células, y agregar, agarrar todos los encendios, generados, y tratar de reconstruir, el mapa promedio, y eso funciona, aún mejor, que las simulaciones, promedio, que les voy a hacer, en particular, si ustedes agarran, la información, digerada, de cada una de las células, en medida, uno a uno, definitivamente, meten esa información, a míos, o tienen mapas, teóricos, y estructuras, que son aún mejor, respecto, y esto, de hecho, es una de las, fondades de míos, es que, uno, de un, de una visión promedio, de un experimento promedio, pudo recuperar, el comportamiento, de sinversión, una de las cosas, que se hace, en la forma, y esto, por supuesto, es muy potente, porque hace experimentos, sinversión, es calcio, una célula, como vos, este, usás, una sola célula, ahí está, usado de a una, de a una, que mejor mejabas al final, que al principio, de a la foto, exacto, sí, sí, y le muestro esto, rápidamente, porque ya me entendí muchísimo, pero, como tenemos información, de alta resolución, también, se puede mezclar esto, que es, acá están quitando las neutrosomas, o sea, que yo sé dónde están, en el espacio, y con estas técnicas, de MIC, yo puedo saber, dónde están en la secuencia, y uniendo estas dos informaciones, con modelos de este tipo, uno puede obtener, el proyecto de formación, lo que es, es, no les voy a, no les voy a marear con esto, pero lo que hicimos, fue generar un modelo, que este no está encupado, a un algoritmo, de dinámica, de la comunidad, no es que, no, 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 las madres, se dejan en el infierno. Entonces estos títulos responden a dónde hay mayor probabilidad de encontrar los títulos. El problema es que yo no puedo poner un gruesoma en cada uno de estos títulos porque se estarían superpuestos en el espacio. Porque esto como es una visión promedio de nuevo, te dice dónde es más probable encontrarlo porque a veces hay solo uno y no va a ir a su preocupación. Entonces hay todos los algodismos que tiene mío que permite reconstruir la señal experimental, o sea lo gris en la reconstrucción de la señal experimental y obtener fibras de este tipo. Estas fibras son fibras que sostienen donde la posición de los nucleosomas la posición en el espacio la secuencia, perdón, viene de estos mapas. Y uno como es un Monte Carlo puede santiar, santiar, santiar millones de títulos y luego vamos a usar de vuelta algoritmos de splitting en 3D para ver cómo esto es este banco enorme de títulos que fijamos, cómo se ajusta a las imágenes de esta recortación. Y este es el tipo de información que tenemos. ¿Cuáles estamos usando ahora? Este es un gen. ¿Se acuerdan de ese cromosoma que les mostré hoy? Que tenía dos versiones verdes. Ahora estoy viendo la región de la cinta en particular. ¿Se acuerdan de que? En el espacio unido son un P. Y acá estoy viendo GAPDH. Estoy viendo ese gen que siempre está prendido. Ambos están bien. Y lo que tienen acá es, no sé si se ve muy bien, pero hay unas pelotitas que son de color violeta o hipuxia. Esas son las localizaciones del microscopio. Así se ve en el microscopio. Esta es la imagen piqueada que logramos piquear con 73% de las localizaciones. Y de vuelta, estos son objetos 3D. Una vez que tienen esto, pueden reverse de nuevo las interacciones, pueden calcular, por ejemplo, accesibilidad a la reina con miraza que es la nueva práctica del gen. Entonces, a ver dónde son las regiones que van a estar en la construcción. Bueno, en fin, pueden sacar un montón de datos. No los voy a morir más, porque me pasé bastante trabajo. ¿A qué no empezamos? Me decían, no, 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 sigo sin importancia de la idea. Yo pensaba, no, es una hora, que se me cargó bastante, me voy a dar 13 minutos más o menos. No, no, bueno, yo todavía. Se da por todas las veces que esto sufríe de la gente. Podemos ir con niños, podemos ir al núcleo sintero. O sea, que ahora, yo creo que hice, el cachillo que hice con ustedes hasta ahora era, aparto de un cromosoma y bajo un gen. Ahora nos voy a llevar para el otro lado. Es, ahora tengo varios cromosomas y le quiero armar un núcleo entero. Entonces, para eso trabajamos con levadura, porque en eso hace falta hacerse conciación completa, y hacerse conciación completa de un malo que estáis y de una levadura se puede hacer más o menos. Porque son bastante menos informaciones. Entonces, bueno, lo que hicimos, como les conté, fue agarrar levadura, utilizarlas para meterle una metitransferasa que es la que mitira el ADN que es como no se dice, que indica, y calcularlo, hicimos CAICI en los dos estadios, antes de meterle la aprepo, la maquinaria de la simulación de ADN, para ver cuál era justamente el efecto intrínseco en el genoma de metira. Eso es de la bola, todo es de la bola. Todo es de la bola. ¿Alguien vos decís que cuando la simulación no, bueno, nosotros metimos la enzima que metila, que es esta metitransferasa, que lo que va a hacer es que va a metilar. Cada vez que encuentre lo que se llama un CPG-alga, cada vez que encuentre un CPG, una secuencia CG, aislada de otro CG, si hay CG, 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 eso no vale. Tiene que ser un CG aislado, se llaman islas de CG. Esas son las únicas estructuras que se metilan en ADN, las únicas, por excelencia, se metilan las islas de CG. Entonces, en un genoma entero no tenés muchas islas, tenés unas cuantas, serán decenas de miles de lo que se metilan. Pero es una modificación de todos modos, muy pequeñita a nivel estructural. Bueno, ocurren aleatoriamente en la secuencia del gen, de repente, va, viene el gen, no, A, A, T, C, G, CG, y ahí hay un... Y si ese CP no está separado del CP, eso es una idea, porque esos son, por excelencia, los CP que se metilan en... Como me diría, se metilan en el mecanismo que tenemos. O sea, que no se metilan en cualquier circunstan. Se metilan solo las circunstan que están precedidas de una guanina y que no hayan... Bueno, entonces, teníamos en cosas Hi-C, y dijimos, para mí, además de los Hi-C, necesitamos información de microscopía, y lo teníamos en ese momento, pero estaba ese artículo que... Ah, no, perdón, es el que citamos el año pasado con esta información y la tienen que ir a ver de estas levaduras que no se utilizadas sobre este tema, esto lo han ido a un año más. Sí, de la información. La información de microscopía ya había de otros autores, entonces la usamos, usamos la información de ellos, tenían, por ejemplo, de hecho, habían hecho en microscopía y habían hecho un nivel y siempre la reconexión de un núcleo de levadura, y tuvieron esto que está acá, que está muy bonito, acá, por acá, está el nucleólogo, acá, están los entrómeros como juntos, cada uno. Unas partículas de cada trombosoma y están todos como juntos. Exacto, son, es, 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 exacto, son así, recibe el nombre de brazo derecho y brazo izquierdo y es, y los 23 están caros, este es por el poder, este es que si tomamos como uno, el otro va a ser así, y por acá, el otro va a ser el dos, el otro va a ser así, así, el otro va a ser y después hay esto que está muy lindo, que está al lado, este cromosoma es un cromosoma que tiene, es el cromosoma que tiene información para generar liposomas y toda la maquinaria de producción de proteína. Entonces, en esa parte del ADN es muy repetitivo porque hay el gen para cualificar un ribosoma o otro pegado y los autores en ese momento no supieron qué hacer con esto porque no tenían información experimental para omitarlo y lo dejaron así como algo externo para no engañar, digamos, ser honestos intelectualmente de que esto no sabía que era. Lo que pasa es que estas son las primeras reconstrucciones que hay en el núcleo de levadura, cada uno de los colores acá es un cromosoma diferente y acá los cromosoma juntos, una particularidad que tiene en los núcleos de levadura que son muy esféricos, son todas cosas que tuvimos en el núcleo que era solo los cromosomas humanos aislados es que cuando queremos tratar con más de un cromosoma empiezan a aparecer enteras. Acá tenemos mapas de Hi-Z de las interacciones inter, no solo de las intra que fue la que usé en la parte interior del trabajo. Entonces, estas interacciones inter, por ejemplo, están mostrando en el cromosoma 15 de 10 o tienen este tipo de mapa y ven que va a haber un punto de alto de contacto de alta que puede ser de contacto que es justamente los dos centrómeros que están juntos en el núcleo. Esto es una fácil manera de reconocer los centrómeros. Cuando miran los mapas inter, donde está la mancha fuerte, ahí está el centro. ¿Dónde está? ¿Es el centro de lo respecto a la... No, 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 no. En este caso... El que permite hacer niños es lo siguiente. contactos intermoleculares intermoleculares que tienen mayor contacto intermolecular con todos los mapas intermolecular con todos los mapas lo pone en el centro y después va a agarrar el segundo que tiene mayor contacto y va a tratar de encajarlo del tercero y del cuarto y se arma el puzzle aquí. Por supuesto que se parte de varios inicios distintos para ver si convergen más o menos siempre la misma conformación y por supuesto de esas encaminaciones de los iniciales que le agarran el medio. Pero entonces hicimos eso, simulamos cada uno de los cromosomas de la columna y después hicimos el shock en moléculas y tuvimos esto para enviar esos desamblajes es decirles que el programa es un punto que se puede en el espacio y que se puede en el sitio o en el espacio o en el espacio o en el espacio Bueno, entonces después después decimos y bueno creo que lo que voy a hacer es después escuchar ¿Se trancó a todos o solo a mí? ¿Me están ahí? A mí también se me trancó Sí, yo no veo tampoco Le aviso a Nico Volvió Parece que volvió pero están en monte ¿Se trancó a ti? Sí, Gracias. 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 Entonces nos encontramos ahí, ella soy de la parte de la microscopía, yo soy de la parte de la gente, y armamos el proyecto, ganamos dos años consecutivos, el primer año fue a ciegas, el segundo año eligieron de las cuatro mejores, eligieron dos, digamos de vuelta, y bueno, así como financiaron tres años consecutivos por esta gente, lo que nos permitió generar, incluir gente en la universidad institucional, en la casa, en la universidad, y yo les decía que hace siete años, porque justo la fecha del mail, vamos a ver que dice 5 de mayo, pero recibí ayer de noche, juro que lo recibí ayer de noche, es más mexicano, logramos después de casi un año y pico, va a salir Nature Structural Molecular Biology, y la situación es de ayer, así que, bueno, no, súper feliz por esto, porque fueron siete años que coronamos de la mejor manera. Y para que vean que no se han vendido al canal, y pues el motivo de transparencia y los dejo tranquilos, es que ahora vamos a un día, estamos presentando unidos a Uruguay, a cosas que querés, además, especiales, relacionadas por Chagas, y para la zona cruz y, bueno, hay todo un tema de la producción de proteínas, y hay un fuerte indicio de nuestra colaboración, de que parte de la regulación de los productos está encolocada en las estructuras 3D, es un fenoma, por lo cual estamos aplicando NIOs a la zona cruz y, como se puede decir, ya que estamos entre ellos, estos son los primeros resultados que tenemos para el casco 3, en el cromosoma no tenemos los cromosomas enteros, se llama casco, pero obviamente sería equivalente al cromosoma 3, por supuesto que tenemos. Ahora lo que estamos tratando de tener después, vamos a seguir simulando los cromosomas, pero la idea es ver si podemos incluir información de microscopía, también con la misma la crida, estamos tratando de empezar a poder hacer las distintas partes, no solo las que, porque Florencia y Carlos están haciendo 3C, ahí sí, están haciendo la parte de estos mapas, yo estoy poniendo la parte teórica, y vamos a ver si encontramos un colega acá, que seguramente se llama la actividad para hacer la escopía de alta resolución, y que está todo el... toda la maquinaria a disposición a los investigadores. Bueno, con esto no respondo más. No, podría haber alguno parecido, en las fotos viste alguno parecido, puede ser. Ah, en esto no, bueno no, está en... Luisa está también... ¿Puede ser que es el grupo más grande de ojos? No sé si te acuerdas de acuerdo, pero no te acuerdas de acuerdo. Bueno, pasamos con las preguntas. Tengo una. Fuera, ¿Cómo el pájaro está? ¿Te estoy escuchando? ¿Yo? Bueno, perdón, Pablo, hola. Muy interesante todo. Se cortó por momentos, así que no sé si hubo momentos que no tuve audio. No sé si esto lo comentaste o no. Es una pregunta que tiene que ver con la física del problema, y que tiene que ver también con mi ignorancia de cómo se modelan este tipo de cosas. Cuando vos estudiás el ovillo ese de cromosomas, y las interacciones entre diferentes partecitas, hablaste de los potenciales armónicos, de Lennart Jones, etc. La pregunta es, ¿qué tipo de modelos, si los modelos son puramente modelos de interacciones clásicas, o hay cuestiones cuánticas de por medio, o hay cuestiones mesoscópicas, digamos, un intermedio entre una y otra, etc. Porque son dos modelados bien, y hay cuestiones. Sí. Está buenísima tu pregunta. No hay nada cuántico, pero hay, sí que hay, a ver, los modelos son clásicos, o sea, son lo que resolvemos, cuando resolvemos, los modelos que están enchufados al tiempo, digamos, que están en una, el tiempo es una variable, o sea, que son los que nosotros tomamos de dinámica. son partículas esféricas, de cal puntual, bueno, en fin, no tienen polarización, bueno, eso, un modelo muy simplificado. Pero sí que hay también, metido adentro de eso, hay potenciales que podemos llamar mesoscópicos, porque pueden ser los potenciales de Debbie Huckel, que los usamos para representar el medio, acuoso. Entonces, ahí tenemos un potencial que, de alguna manera, representa la fuerza ionica. Entonces, tenemos ambas cosas, tenemos partículas clásicas, que se mueven de acuerdo, ya te digo, a las resoluciones de Newton, y tenemos un medio, que lo trabaja, tenemos esto, Debbie Huckel, que es una manera de apantallar las cargas, tener en cuenta el solvente, y también tenemos, Born, Oppenheimer, no, es aproximación de Born solo, para el solvente, que es una aproximación de Poisson-Boltzman. Ah, bien, bien. aproximamos la aproximación de Poisson-Mollman, a una forma muy sencilla, que podemos resolver analíticamente. O sea, ¿qué tenemos? Potenciales clásicos de resorte, todo para las partículas del cromosoma, y para lo que es el medio, son más potenciales mesoscópicos. Excelente. Gracias, Pablo. Por favor. Por favor. Por favor. La pregunta que no es como directamente la información de la democracia, pero es que la implica. Es cómodo relacionar esto con el tema de la discriminación o de la colaboración de el mundo. Es un buen punto. No, porque la estructura que es el sistema. Sí, se podría hacer. Bueno, acá... No, no, es muy bien. El tema es el siguiente. En el sitio celular hay un momento, que es solo un momento, donde uno tiene la promoción más que está contigo. Así, todo condensado. Generalmente no es así. Entonces, lo que se puede hacer es el interfase. Entonces, eso que vos decís, por ejemplo, que es el trotting over. Entonces, los niveles de comparación son muy buenos. Como está comparcado en la interfase. Hay maneras químicamente de frenar el sitio celular. Entonces, nosotros lo que hicimos ahora para esto es que trabajamos con células en interfase en las que están fijas en el estadio. Justamente porque si uno está mirando compactación y todo, no podés tener contaminado el ciclo celular dentro de... Acá estás hiper compacto y acá no. Por lo cual... Pero bueno, eso que hacemos acá, bien lo podés hacer acá. Pues no deberías fijar tus células en metafase. Hacer todo tu HI-C. Y claro, y lo que vas a tener es intramolecular. Las manchas impresionantes. Bueno, hay que ver. Porque eso depende de la resolución. Eso también, no se los comenté. El HI-C se puede hacer de distintas veces. Podés hacer lo típico de 5.000, de equipares de base. Los organismos más grandes podrían llegar a 100.000 para el área de cada píxel o 100.000 para el área de cada píxel o 100.000 para el área de cada píxel. Pero aquí ustedes mueren. Tienen un poco de tamaño en cámara. Pero hay un método que se llama microSIM que te permite tener la resolución de 1.000 para el área de base. O sea, más o menos unos 5 metros. O sea, que ahí es impresionante. Vos en esos mapas podés empezar a... No, a ver... Sí, tenés esa alteración entre 1.000 y 1.000 para el área de base. O sea, que en principio, si quisieras hacer un método fácil, ir a mirar paquetitos, chiquititos de información como se cruzaron todo, o sea, Sí, pero igual no tiene nada que ver en el proceso de asistir con la... Ahí, claro, sí. Nada que ver. Nada, además porque acá pasa un... hay una atracción mecánica y todo que es la célula se empieza a complicar, a comprimir en el medio los mamás y la cínica. Se podría hacer... De hecho, hay alguna gente que está haciendo la gente de Martín Renome y de Zul de Montreviega hay gente que está haciendo lo que hace en lugar de en lugar de mirar la célula diferenciada y no diferenciada y miran las fases y tienen una cosa que es medio artificial como una morphing pero permite hacer como un morphing de forma como está y como se va por el sangre y tal. Bueno, morphing lo que pasa ustedes estarán acostumbrados pero cuando uno se mueve así como entre disciplinas es un poco lo que me pasó a mí porque yo hice la carrera de bioquímico y en un momento estaba perfectando un laboratorio con la cínica y que tenía la vacía y me retoré a mí y bueno, justo encontré a la obra que tenía en el día y también fue muy valiente y estaba en el día de la cínica computacional pero claro, pasa un poco que entonces cuando uno interactúa con una gente que hace los experimentos y todo claro, que están como muy viejos de la algorística y la programación y todo eso y todo eso es como a veces hace un modelito que nada, que al final se llena bien ese juego claro, pero no son pero hay mucha complejidad no tienen demasiado hay que hacer no, hay que armar todo hay que hacer algo hay que hacer más el tema parece fácil ¿no? sí pero yo lo que veo es eso que hay con una necesidad brutal en todas estas áreas de gente que trabaje de hecho en Barcelona los matemáticos los individuos en una semana van a trabajar que van a trabajar y están trabajando en las públicas todas las empresas prefieren incluso para cosas que sería un químico cosas que es impresionante impresionante todo desde la empresa de pasaje de avión hasta la gente que hace informática todo el mundo bueno yo trabajé con varios hay una cosa llamada Life Math for Science que estaba buenísimo y yo tuve ahí dos estudiantes de hecho que son los mejores de la generación en una beca para hacer una pasantía de tres meses en un laboratorio biológico son matemáticos muy bien bueno de hecho el que desarrolló los métodos de Pablo Romero que desarrolló los métodos de fitting en 3D es un Math for Life tuvo tres meses en tres meses nos sacó los fittings de los los algoritmos de fitting esto no hay un problema interesante de los algoritmos de fitting porque vos tengas un matching de T si con miles de comportaciones el matching de TACO es una cosa complicada son los 3D bueno lo que hacemos es un truquillo lo que es con ustedes lo que hacemos es que hacemos un fitting de las especiidades que lo hacemos y las partículas son a uno creo que construimos densidades y después cuánto digamos la bondad del fitting es cuánto se superponen esas densidades también partículas partículas pero bueno igual de todos modos si por ejemplo no sé para un solo fitting tenemos que realmente interar sobre 100.000 200.000 conformaciones 3D ¿cuál es el coste conmigo? ¿cuál es el coste? ¿cuál es el coste? bien eh si hacer hacer la bolsa por ejemplo hacer la bolsa de estructuras que después generamos como 30 millones de estructuras de fibra para cada una de esas cosas fueron dos semanas de cambio después hacer la folia y la cromofroma ¿te parece que no fue mucho? dos semanas no 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 dos semanas no dos semanas no no pero no para que se hagan una idea para generar el modelo que se parte de de que generamos lo que hicimos es estudiar todos los posibles trámeros de la DNA para poder construir cualquier secuencia estos son casi dos años y medio en el centro de la historia dos años y medio sin pararnos varias varias cosas no no dos semanas el folding de la cromofroma se puede hacer en una semana no es como dos secas no es el centro de la vida no bueno bueno depende de que por el centro de la con los una vez es una independiente si usas por ejemplo chileca que es italiana te deja acá los tipos que le hacen mantener sacar acá si calculas el piste es el piso no chileca no chileca Gracias por ver el video.